Esta es otra anécdota que les cuento, año 2008 aproximadamente, yo me encontraba acá en este patio trasero. Esto es un nogal, hacia allá tenemos el sur y vimos una esfera con mi exmujer pasar muy bajo, ámbar, pero muy muy bajo, con rumbo norte. Y oh sorpresa, hace días se cortó el cable de la luz, que no sé si justo coincidió con un vecino que se suele colgar en la calle, metió mano o directamente estuvo relacionado con el paso del objeto. Pero bueno, no lo puedo probar, la cuestión es que se cortó la luz y se había cortado el cable al mismo tiempo.